El invitado de hoy es Bienvenido en Casa, porque esta es su casa, él lo sabe. Además de eso, es un ritualista maravilloso. Él hace unos rituales poderosísimos, pero hoy lo traje para que conversemos él y yo de ciertos significados, de símbolos de sueños con los cuales probablemente ustedes han soñado. Él además maneja la angeología y un montón de terapias que no me voy a extender porque yo sé que ustedes quieren saber del significado de los sueños. Así que bienvenido, Leo Miralvarado. Hola, mi amor. Gracias. Hoy de este lado de acá. Hoy de este lado, sí. No había tenido la oportunidad de estar aquí compartiendo y desarrollando un tema. Efectivamente, cuando nosotros estamos hablando del sueño, no solamente estamos hablando del inconsciente, sino que también estamos hablando de los poderosos mensajes que el inconsciente nos está mandando, nos está enviando. Escuchaba hablar y me recordaba de las abuelitas, porque también es un tema. Es todo un tema abierto. ¿Con qué soñaste, abuela? Soñé con tal cosa, ¿no, mijo? Ese es el número tal. Pues, ¿qué es ese número? Que eso va a salir. Y entonces, como que te da pie, como para hablar y profundizar mucho acerca de lo que es el inconsciente. Inclusive, nosotros podemos tener sueños del inconsciente colectivo, por ejemplo. O también podemos tener sueños que nos advierten sobre la salud. Por ejemplo, cuando nosotros estamos soñando que estamos cayendo o que estamos, digamos, como volando o estamos cayendo, tiene que ver con los pulmones. Yo estuve leyendo acerca de eso y tiene que ver mucho con los pulmones, con la parte respiratoria. Hablemos primero de situaciones con respecto a los sueños y luego hablamos de significados de los sueños. ¿Te ha pasado ese sueño terrible? ¿Por qué es terrible la experiencia de uno verse elevado por encima del cuerpo y entonces uno se ve en el sueño que uno ve que uno está durmiendo allá arriba y la angustia es pavorosa? Sí, sí me ha pasado. ¿Hay gente que le llama eso viaje astral? Sí, es un desdoblamiento, efectivamente. Hay veces que tenemos el... pasa por segundos, es muy rápido. Y digamos como que el cuerpo se asusta porque el espíritu está fuera del cuerpo y dice, bueno, ¿qué está pasando? Y cuando llega el momento que es despierta, hay personas inclusive hasta que luchan porque ya después no pueden, digamos, como que despertarse de una manera tranquila. Y digamos como que el forcejeo, la fuerza o la energía que se da allí es muy fuerte. Otra situación muy recurrente es que el viaje astral me ha pasado y de verdad que uno se despierta asustado, ¿no? Sí, la sensación es muy fuerte. Tiene que tomar un espacio para respirar porque es muy fuerte. Sí, correcto. Pero hay gente que reporta, y a mí me ha pasado también, un sueño en continuidad. Es decir, yo soñé con esto la semana pasada y por alguna razón la historia continúa como en una segunda versión después, esa misma noche o días después. ¿Qué pasa con esos sueños continuos? ¿Podemos hablar de una preocupación que no ha sanado o tiene otro significado? Fíjate, eso es bien interesante porque a nivel de, digamos, para poder descubrir esto, como ya es recurrente, es algo que no se ha podido solucionar. Y el subconsciente te está mandando las imágenes para que hagas un puente, para analizarlo, para ver qué herramienta vas a utilizar. Y vas a empezar a discernir y vas a discernir ese símbolo que te está mandando. Sí puede ser eso ocurrente. Puede ser que sí, digamos, o estoy soñando que me estoy casando o estoy en un matrimonio, estoy en una boda, pero allá lo que no puede suceder, no puede pasar, por ejemplo. Pero el subconsciente siempre nos va a mandar una solución. Pero tenemos que estar muy alerta de ese símbolo, de qué estoy viendo, qué se me está manifestando, porque ahí es donde tengo que estar alerta de eso que quiero en mi vida y en mi mundo. Siempre es bueno notar los sueños. Sí, sí, tú sabes que nosotros los rosacruces tenemos la práctica de cuando tenemos revelaciones o tenemos sueños, nosotros al lado de la cama tenemos un cuaderno y un lápiz inmediatamente para escribir. Y se repasa el sueño precisamente porque allí hay símbolos, hay códigos que nosotros debemos descifrar y allí están las respuestas. Inclusive, no solamente son sueños recurrentes, inclusive hay sueños que son colectivos. Por ejemplo, mi hermana vive en una ciudad y yo estoy en otra. Podemos tener inclusive el mismo sueño, porque la respuesta del sueño es para ambos. Esa era mi siguiente pregunta, fijaos, estamos conectados y no en los sueños. ¿Es verdad el mito ese de que los gemelos sueñan las mismas cosas aunque estén separados por kilómetros de distancia? Sí, es una conexión. De hecho, si estuvieron juntos dentro del útero, dentro del vientre, imagínate tú, hija. Por lo tanto, digamos como que siempre ellos van a tener conexiones. Es más, tengo un caso de unos gemelos que se separaron. Uno vivía en Chile, el otro vivía en España. Y el que vivía en España soñó con el que estaba en Chile, estaba en peligro, el que estaba en Chile. Le dijo, no vayas a agarrar el tren de tal, 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 tal. Y ese día, efectivamente, él le hizo caso a su hermano y lo salvó de un accidente. Bueno, ya que entramos en los sueños premonitorios, vamos al significado de los sueños. Correcto. Soñar con perro. Soñar con perro en mi diccionario significa que tus lealtades están comprometidas, que tú te ves desconfiando de determinadas personas y no estás tan seguro de sus lealtades. Correcto. O soñar cuando, por ejemplo, te muerden o cuando están persiguiéndote representa también enemigos. O soñar también con lobos, por ejemplo. Soñar con lobos significa peligro inminente. Inminente, es inminente. Es inminente el peligro. Y estás allí. Ahora, soñar con gatos tiene un significado que viene de los egipcios. Ese no me lo sabía. Que tiene todo que ver con un tema de espíritus protectores que están a tu alrededor. Es decir, debes recurrir a la gente que te protege, porque el gato significa protección. Correcto. Es así. Fíjate, soñar también con bebés o soñar, por ejemplo, con estar, digamos, en gestación, este, representa nuevos nacimientos o proyectos que están por nacer, proyectos que están por hacerse. Entonces, eso también allí, digamos, hay que estar muy pendiente. Para que nace el bebé tiene que haber una boda. Obviamente. Soñar con boda. Me escribió por Facebook Adriana Fernández y me contaba que ella soñó con una boda, pero todos los invitados estaban vestidos de negro. Wow. Entonces, soñar con boda significa un proyecto tuyo está a punto de realizarse. Pero todos vestidos de negro. Pero si están todos los invitados vestidos de negro, significa no va a resultar. No, no se va a dar, no se va a dar. Hay algo que está impidiendo que eso se dé. Hay algo que está impidiendo o le están diciendo que se calme, que trate de estar tranquila porque de repente no es lo más conveniente en este momento. ¿Soñar con dientes o que se te caen los dientes? Chisme. Chismes alrededor. Chismes alrededor, intriga, puede ser también traiciones también. Totalmente. Soñar con nieves, paisajes fríos, absolutamente helados, gente que no tengo a nadie alrededor, estoy inmerso en la mitad del frío. Eso significa que le temes al aislamiento y a la soledad. Totalmente y a la soledad. Principalmente a la soledad. Totalmente. Eso es totalmente cierto. Soñar con insectos o soñar, por ejemplo, con pulgas o soñar, por ejemplo, con garrapatas. Eso representa, digamos, la traición de la pareja. Representa que si hay, digamos, como que por allí algo y hay que estar pendiente con la parte de la traición de la pareja. Soñar con llaves significa que está a punto de sucederte algo a nivel laboral que es de mucha importancia para ti. Un ascenso, un cargo, algo que te viene y debes aceptar. Correcto. Pero soñar con puertas cerradas, gente que sueña con puertas que no las puede abrir, que por más que intenta, intenta, no las puede abrir. Wow, eso representa, digamos, los bloqueos, los bloqueos emocionales. Y representa que a veces hay frustración, hay depresión o sientes que has ido anhelando, anhelando, pero como que estás en el mismo sitio y no te mueves. No pasa nada, no ocurre nada, estoy estancado, estoy esperando papeles, los papeles no llegan. Estoy esperando una respuesta y la respuesta no llega, representa el bloqueo. Por ejemplo, ya en mi propia experiencia, yo sueño en colores, pero no sueño en colores multicolor, como una película. Iba a decir eso ahorita. Sino que hay un color específico, es decir, yo sueño y en la mitad del sueño recuerdo tu camisa rosa. Y entonces la camisa rosa está como pintada dentro de los sueños y entonces ahí es donde te das cuenta que el resto estaba en blanco y negro. Es correcto. Hay gente que sueña en blanco y negro, hay gente que sueña en tecnicolor y hay gente que sueña con pinceladas de color. Me dijo a mí un psicólogo que eso tiene que ver con la calidad de conexión del cerebro. Es decir, si solo está soñando con el cerebro izquierdo, con el derecho o con los dos a la vez, ¿eso es verdad? Es correcto, eso es verdad. Y también entra allí la glándula pineal, también es muy, muy, muy importante. Para las personas que meditamos o las personas que estamos acostumbrados a meditar, las imágenes son más fuertes. Tienen una impresión mucho o tienen más nitidez, mucho más nítida. Entonces, las personas que a veces no meditan, como el cerebro se está relajando, el cerebro está aprendiendo, digamos, como que a buscar y a conectar esas imágenes. Entonces, eso es bien importante allí hacer una diferencia. La persona que de verdad medita, digamos, como que tiene mayor control de la respiración, hay, digamos, como más equilibrio en la mente y eso es bastante positivo. Soñar con pastel de boda significa que tú estás preparando una alianza con tu familia. Hay un proyecto familiar que puede surgir. Te tengo aquí, te tengo que preguntar, ¿soñar con ángeles? Guau, espectacular. Soñar con ángeles representa la protección, representa la divinidad, representa mensajes divinos. Hay personas que me reportan que sueñan, por ejemplo, que están volando dentro de la iglesia. Eso representa protección máxima. Representa que estás protegido y que ninguna energía negativa puede atacarte o puede, digamos, como que infundir este temor o inseguridad. Soñar con medios de transporte, vehículos, trenes, aviones, significa que tienes un traslado que hacer dentro de tu vida, bien sea geográfico o no, puede ser un cambio de trabajo. Es importante moverte. Es importante moverte. Hacer, digamos, como que algo para salir de la zona de confort, salir de esa zona de confort. Eso es bien importante. Leo Miri, soñar con fuego, bien sea en una chimenea, bien sea en una fogata, bien sea en una fogata en la playa, soñar con elementos fuego, unas velas, algo que parece como un fuego. Soñar con fuego es importantísimo porque representa el inicio, representa la iniciación. Representa el que te tienes que empezar, digamos, como que a dar cuenta de lo que hay a tu alrededor. El fuego es el iniciador y como elemento del sol representa la expansión, representa el poder, representa la fuerza. Eso es bien importante, ese fuego. Mi abuela decía que soñar con el closet vacío significa que lo que has hecho en la vida por tu prosperidad no ha sido suficiente. Es decir, soñar con el closet vacío tiene un mensaje de carencia, pero una carencia que tú puedes comenzar a sustentar. Entonces mi abuela decía que si soñaste con el closet vacío necesitas ponerte a caminar para ser más próspero. Esa era la interpretación que ella le daba. Después hay gente que sueña que constantemente se está cambiando de ropa, es decir, que va en el sueño y venía vestido con una ropa y de repente a la mitad del sueño cargaba otra. Eso significa que no has hecho los cambios suficientes dentro de la pareja y que alguna etapa se está abriendo, que tu pareja no está conforme con lo que tú estás haciendo. O no ha sido constante, no ha sido constante, no has estado desde la constancia, no has estado allí desde la constancia. Entonces hay algo que mover, hay algo que hacer, hay algo que cambiar. Eso es bien importante. Fíjate que te iba a decir algo. Cuando la persona sueña que no puede salir o que está corriendo, porque muchas veces las personas sueñan que están corriendo en un sueño, cuando el cerebro está programado para abrir puertas, que dominas el sueño, puedes abrir puertas para salir de esa persecución. Cuando sueñas que te están persiguiendo, que te estás corriendo es porque hay desespero, hay algo que no se ha podido tampoco solucionar. Entonces eso es bien importante, soñar cuando estamos corriendo es porque tu alma está pidiendo asistencia. Necesitas pedirle a Dios, necesitas orar, necesitas conectarte con ese Dios. Hay dos cosas que siempre son muy llamativas. Una es cuando sueñas con la vida de tus familiares, es decir, madre que sueña con los hijos. ¿Eso va más allá de la preocupación? Va mucho más allá de la preocupación, claro que sí. Porque acuérdate que hay un vínculo y tenemos que recordar que la madre es el amor más cercano que Dios nos puso aquí en la tierra. Ese amor es incondicional, ese amor es una conexión muy fuerte. Entonces digamos como que sí va más allá de la preocupación. Y cuando sueñas con la salud de tus familiares, que hay mucha gente que sueña que a algún familiar le va a pasar algo a nivel de salud, ¿eso puede considerarse premonitorio? Sí, correcto, totalmente, totalmente premonitorio. Muy bien, este es un tema fabuloso y fascinante, pero el señor Leomir Alvarado es especialista en angiología. Te quiero comprometer desde allá porque vamos a hacer un programa de ángeles. Perfecto, sí. Yo me voy a dar el tarot de los arcángeles, tú te vas a venir y vamos a hablar de angiología, así que nos veremos muy pronto. Gracias por venir, Leomir. A ti mismo, gracias.